¿Cómo te voy a dejar? Si vives dentro de mí Nunca podré olvidar Lo que luché yo por ti ¿Cómo te voy a dejar? Si eres todo para mí A nadie quise jamás ¿Cómo te amo yo a ti? Pero hay Si mi vida quisiera Entregártela entera Para hacerte feliz Pero hay Ni lo pienses siquiera Te amaré hasta que mueras Yo nací para ti Es que tú tienes algo especial Muy diferente a las demás Algo que nunca en otro amor Jamás en la vida iré a encontrar Porque tú eres para mí La luz que alumbra a mí llegar Tú eres la única mujer Que me ha ayudado a mí a triunfar Te quiero yo Te quiero yo De corazón De corazón Y junto a ti Yo soy feliz Aquí estoy Aquí estoy Siempre estaré Siempre estaré Siempre estaré Siempre estaré Y nunca yo Te dejaré Nunca sería capaz De alejarme de ti Sé que tu corazón Sé que tu corazón Solo me quiere a mí Pero hay Demasiado te quiero Siempre seré sincero Viviré para ti Pero hay Si supieras que tú Tú me haces tanta falta Cuando no estás aquí Porque tú eres un amor Eres sencilla y natural Tú me opinas de una vez Tus ojos me hablan al mirar Me gusta cómo haces el amor Me gusta tu forma de ser Por eso te prometeré Que cuidaré de ti mujer Te quiero yo Te quiero yo Te quiero yo De corazón De corazón Y junto a ti Yo soy feliz Aquí estoy Aquí estoy Si no estaré Si no estaré Si no estaré Y nunca yo Te dejaré Y otra vez Punto blanco